Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros a través de la señal de MBM Noticias. En estos momentos me encuentro en el foro con Mauro Cruz Sánchez. Él es diputado electo por el Distrito 8 de Tlajiaco, por la coalición que está encabezada por PT, Morena y PES. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en el noticiero, en MBM. Pues estamos al servicio de la gente y al servicio de los medios de comunicación. Pues bienvenido. Antes de iniciar con la entrevista me gustaría que le compartiera a todo el público de MBM Noticias. ¿Quién es Mauro Cruz Sánchez? Claro. Mauro Cruz Sánchez es originario de la comunidad de San Sebastián Nopalera. No niego mis orígenes. De allá vengo. Municipio de Santa Lucia, Monteverde. Me toca participar por nuevo cambio del sistema electoral. Los municipios se pasan ya a diferentes distritos judiciales y prácticamente pues Monteverde pertenece a Tlajiaco electoralmente. Y me toca participar este primero de julio ser candidato y posteriormente diputado electo. Y pues vengo de abajo, luchando, siempre por la izquierda, siempre por el beneficio de la sociedad, por el beneficio de la gente. Hicimos un trabajo casa por casa, repartiendo periódico, el 50 puntos del proyecto de nación, que eso prácticamente va a ser el proyecto y el plan nacional del nuevo presidente de la república. Pero lo que a mí me corresponde pues vamos a trabajar al servicio y siempre voy a estar a disposición de nuestros pueblos, nuestros municipios. Hay mucha carencia y lo que voy a hacer en el Congreso es pues siempre velar por el bien de la educación, por el bien de nuestras comunicaciones, nuestras vías de comunicaciones están completamente tirado y pues vamos a responder esa parte. Las elecciones pasadas se vio muy beneficiado y en varios ámbitos la coalición Juntos Haremos Historia. También son muchas las expectativas que tiene la sociedad en general. ¿Cuáles son algunas de las acciones que usted como diputado planea llevar al Congreso? Dentro del proyecto que nosotros tenemos como legislador es primero que se mejore la educación, muy dependiente que se va a echar abajo la reforma, eso ya le corresponde a nuestros diputados federales, los senadores y el Ejecutivo federal. Pero nosotros como locales vamos a velar siempre por la educación, que haya mejores servicios, que haya infraestructura, también los maestros que impartan las clases como corresponde a los alumnos y a nivel preescolar hasta nivel secundaria y hasta nivel licenciatura. Es importante, pero también quiero comentarte que hay una carencia terrible en todas las comunidades. Uno de lo que yo te puedo comentar y lo he dicho en los otros medios es, por ejemplo, San Pedro del Alto no tienen escuelas, están en una casa de adobe y ¿qué se necesita? Infraestructura. Ellos salieron y decían, tú eres nuestra esperanza y te apoyamos. O sea, ciento jóvenes nos dan una oportunidad, digo, ciento niños nos dan una oportunidad como candidatos y que hay una esperanza y sobre todo también la coalición Juntos Haremos Historia es lo más importante, que nosotros siempre velamos que quisimos ser candidatos por un cambio. Y ahora hay una gran responsabilidad, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr también con la austeridad. Vamos siempre por la austeridad, no somos un legislador, por ejemplo en mi caso, y los demás que ganaron por la coalición Juntos Haremos Historia, vamos a tratar siempre con la austeridad para que esa austeridad se vea y se aplique en el beneficio. También está la salud, quiero comentar en el tema de salud, hay un abandono terrible, no hay medicamentos, no hay médicos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no nada más es en la Mixteca, está en todo el Estado. Realizamos ocho foros a nivel Estado, te voy a mencionar uno, por ejemplo, Pinotepa, La Cuenca, en Tustepet, La Cañada, también aquí en Valles Centrales, en San Bartolo, y en Tlaxiaco, en la Mixteca, en la UPN, ahí llevamos a cabo el foro, donde participaron todos los ciudadanos, profesionistas, comerciantes, podemos decirte que también campesinos, donde ellos quieren inversión en el campo. Los profesionistas quieren un mejoramiento al tema de salud, al tema educativo, entonces también los inmigrantes, muchas familias que son inmigrantes participaron, y de todas estas ideas, de todas estas propuestas, ya lo recopilamos, y se está formando la agenda legislativa de todos los diputados, que vamos a encambesar en esta 64 legislatura, y pues yo pienso que vamos a hacer un buen trabajo, porque está inmigración, está la educación, está salud, y también está la economía y nuestras vías de comunicación, que tenemos que darle un seguimiento bien para nuestros jóvenes, nuestros municipios, se tiene que invertir el recurso, pero bien. Diputado Mauro, pues es un gusto que haya estado aquí compartiéndonos, pues un poco de lo que será la agenda, y también de las acciones que se van a tomar en el Congreso, ¿algo más que desee agregar antes de culminar? Bueno, pues lo que vamos a hacer no es de otra cosa de otro mundo, quiero comentarte que está dentro de las garantías individuales de nuestra Constitución Política de Estados Mexicanos, nuestra Carta Magna, esta es el primero, que todo mexicano debe de gozar de todos los derechos, en el 2, en el 3 y hasta los 29 artículos, ahí está, no es cosa de otro mundo, la cosa es que nosotros como legisladores y como Ejecutivo y Poder Judicial, los tres poderes, hagamos efectivo estos servicios, estos derechos, estas garantías que están dentro de nuestra misma Carta Magna, y lo vamos a ejecutar con el apoyo de todos, todos vamos a participar en esto. Perfecto, diputado Mauro, pues le agradezco nuevamente, ahí lo tienen, el diputado electo Mauro Cruz Sánchez, él es del Distrito 8 de Tlajiaco, por la coalición PT Morena y PES, lo invito a que se queden con la señal de MVM Noticias para mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en el Estado.